Que se las mira tanto, que se las mira tanto ¡Veo! ¡Atene esas palmas lindas! ¡Vama! Ha entrado el Black Demon Mientras Ángel Blanco está fuera del reino Atentos, ahí entró el Black Demon Puede ser descalificada la pareja Black Demon y Ángel Blanco Vamos, Riañez, con más energía Va a entrar el Faraón Mientras tanto Está Gladiador Romano fuera del reino Se ha marcado 3 de planchada Me da la impresión de que ha estado viciado el fallo, me da la impresión de que está viciado el fallo. Ya yo con la lucha me siento vivo, me siento activo, productor de movilidad, porque para mí el movimiento físico me da vida, sin movimiento físico no tengo vida, y la lucha me da todos los movimientos, ya judo, karate, kung fu, aikido, kunkonka, kimboxer, box, natación, aprobacia, todo va en la lucha, patinaje, egrima, porque todo esto en el campo de la lucha se ocupa todas las técnicas. Las mismas técnicas, por ejemplo, para esquiar se ocupan, las ocupa un luchador. Las del espectáculo circense, como los saltos mortales, como de trapecio, equilibrio, todos son componentes de la lucha. La lucha en general es mi vida, si yo no pudiera luchar o estrenar, me moriría. Black Demon es distinto a la vida real mía, porque yo soy una persona muy pasiva, muy tranquila, en la vida común, pero como luchador son muy violentos, muy guerrero, muy gladiador, muy salvaje. Es como una doble personalidad, experimento este cambio, cuando yo subo al ring me siento como un tigre, un tigre enraulado, y debido a eso que tengo esos movimientos muy rápidos sobre el ring. Bueno, comenzó con la historia mía de especializarme como gran luchador, por lo tanto tenía que tener herramientas, y empecé a hacerme el ring. Yo mismo lo diseñé, portátil, liviano, y lo terminé de fabricar en el año 62, 1962, con la de cual estrenaron todos mis discípulos, alumnos, colegas, dentro del ring, hasta el año 72, que se comenzó un poco titanes del ring. Nada de dolor a los chices, nada de dolor a los vices, a los supinadores, están totalmente fuertes, rectorales. O sea, puedo ir a otra vez al ring, a que me den, o a dar. Nada. Ven, 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 ven. ¡Ah! Tienes para que me tejiste más los brazos. Bueno, no la llevamos nunca de sentido fracasado. Siempre la seguimos adelante. Si las cosas no dan resultados, siempre la seguimos adelante. ¡Pum! ¡Pum! Mi sueño es dejar la escuela funcionando de lucha en Sudamérica, porque hasta ahora, como he dicho, no hay ninguna escuela en Sudamérica que cumpla las condiciones que tengo yo. Los mismos luchadores argentinos han sido alumnos míos, los bolivianos, peruanos, brasileros, han sido alumnos míos. Y no tienen la cualidad de un luchador, ni los requerimientos del acondicionamiento de una escuela de lucha, con pedagogía, con un alto nivel técnico. Para mí la lucha es mi vida, porque yo, por lo menos, no estrenara la lucha, ya me envejecería. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!